Iniciamos hoy con una noticia, y no precisamente una noticia, sino más bien un acto de gratitud que nos llena de compromiso diario. Nos lleva a asumir con más valor y fortaleza este oficio que hemos elegido. Quiero compartir con ustedes primero un cortecito de un reportaje que nosotros realizamos el pasado año a través de este espacio Meridiano Interactivo para explicarles de qué se trata. Apenas logra sostenerse, sus pies cansados, la mirada perdida en el tiempo, su rostro envejecido por los años es el día a día de Camilo Antonio Querés, que a sus 80 años vive entre envejecimiento y olvido. En este cuarto arropado por la basura, entre los escombros y ratas, sin comodidad alguna, Camilo mira pasar el tiempo sin que nada a su alrededor cambie de curso, sin que alguna mirada de compasión lleve paz y tranquilidad a su agotado entorno. Dice que su única compañía es Dios, que por las noches al centro... Miren, este reportaje que lo realizamos el año pasado, que tocó las fibras más sensibles de la población, nos dejó un sabor bien amargo. Encontrarnos con ese panorama totalmente desolador aquella vez, encontrarnos con todo lo que ustedes pueden observar en las imágenes. Un adulto mayor en total olvido, en múltiples precariedades, olvidado totalmente como le llamamos al reportaje aquella vez. Envejecimiento y olvido. Recordamos nosotros que llegamos a esta vivienda gracias a nuestro amigo Christopher de la Cruz y de inmediato acudimos, realizamos el levantamiento y quisimos presentar esa historia para compartirla con todos ustedes. Camilo apenas podría articular algunas palabras, enfermo, viviendo entre ratas, entre otros insectos. Una situación totalmente preocupante. Luego que publicamos este importante trabajo de labor social, pues, nos llamó Yompeame. Y desde ese momento, Yompeame vino a San Francisco de Macorís, realizó el levantamiento, miró la situación difícil que estaba viviendo Camilo en ese momento. Y hoy yo quiero compartir con ustedes el después del señor Camilo. Hoy recibimos una llamada y varias personas nos han enviado el link para que ustedes puedan ver qué bonito se siente cambiar la vida de las personas. Qué bonito se siente uno poder aportar desde cualquier plataforma, desde cualquier medio de comunicación. Y agradecemos a Telenor también la plataforma que ha servido para hacer llegar a toda esa gente que ha colaborado a través de Yompeame. Aquí tenemos la segunda parte, porque hemos logrado todos cambiar la vida de Camilo. Si me pueden ayudar, por favor. Vamos a ver cómo se ha transformado la vida de Camilo a continuación. Ahora yo voy a tener una mejor calidad de vida, que Dios me dé la vida para vivir mi casa. Esa cama, yo la veo muy bien. La televisión está bien. Esa nevera, yo la veo bien, muy bien. El bañito me gustó muy, mucho. A toda la gente que me ayudó, que Dios lo ayude. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Me doy la gracia infinitamente. Gracias, Dios puede amén. Bien, de manera que nosotros reiteramos el agradecimiento a todos ustedes que se hicieron portavoz de esta noticia. Son los trabajos que en medio de tantas situaciones diarias nos dejan enormes lecciones de vida. Porque no solamente es tomar un micrófono para informar. El que informa y no asume esto como un compromiso social, está condenado a vivir estáticamente. De manera que agradezco también a mi amiga Dulce de la Cruz, que prestó su número telefónico para que la gente llamara. Agradezco infinitamente a la gente de Yompeame por acudir a nuestro llamado. Agradecemos a Telenor, la plataforma que se hizo eco, a todo nuestro equipo que diariamente trabaja para llevarle a ustedes lo mejor. Qué felicidad por el señor Camilo.